A toda mi gente linda, quiero en estos días, en estas épocas ya decembrinas, cercanas a la Navidad, quiero desearles que haya mucha esperanza, que haya mucho ánimo, que haya ilusión como la que tenemos todos los años, pero que este año sea también muy presente y muy importante en sus vidas para que el año que viene sea, por supuesto mejor que este, como siempre lo deseamos, pero que nos traiga muchas recompensas, que nos traiga buenos deseos, que sea de buenos augurios para la salud de todos, para recuperar fuerzas, para recuperar todo lo que de alguna manera algunos han perdido en este año tan complicado. Que sea un momento de reflexión, que sea un momento de paz para sus corazones, sus mentes, sus almas y que puedan estar unidos en familia con mucho amor, que puedan tener la oportunidad de estar cerca de sus seres amados si no es posible hacerlo físicamente, pues poderse comunicar y poder estar unidos de alguna manera desde el corazón y desde esos sentimientos que tenemos por las personas que tanto amamos y extrañamos, ¿por qué no? Les deseo siempre mucha, mucha dicha, mucha felicidad y que se cumplan todos sus deseos. Todavía no termine el año, pero son momentos para desear cosas muy lindas y yo con todo mi corazón y agradecimiento, por supuesto, por tanto cariño que me dan, desearles todo lo más lindo, que se cumplan siempre todos sus deseos. Les mando un besote.